Bienvenidos al primer video de Vlogmas Tengo miedo, espero cumplir ¿Por qué? Perdota Mi nombre es Paula, para los que no me conocen Si no vayan, estoy viviendo en Estados Unidos Bienvenidos a los vlogs de diciembre Como les digo, voy a tratar de cumplir De su vida desde el 1 al 24 de diciembre Desde ya les voy a decir que estos videos Son pregrabados, no voy a hacer Eso de grabar el mismo día Editar, editar la portada Editar el video Y subir el video el mismo día Porque es demasiado Así que No se enojen, pero no, de verdad no puedo hacer eso Así que nada Como ya vieron, esa es lo que les mostré Hace un ratito Las velas y esas lamparitas Que tengo que comprar el año pasado Esa va a ser mi decoración de navidad Porque este año, bueno como les dije en el vlog De Thanksgiving Van a ser mis primeras fiestas sola acá Entonces, no hay como que mucho espíritu navideño Si voy a tratar de pasar bien y eso Pero tampoco tengo pensado gastar mucha plata En decoraciones Y esas cosas porque no No me parece No estoy como que Emocionada Sí me gusta Pero no estoy como por ejemplo Cuando estaba en Wisconsin Que estaba Re emocionada por la navidad Así que nada Esas van a ser mis decoraciones No creo que compre un pinito Capaz que vaya a alguna tienda de segunda mano A ver si encuentro un pinito medio chico Pero por el momento Nada más Este Ahora Voy a ir a HomeGoods Y voy a ir a Michael's A estas tiendas donde venden decoraciones Y vamos a ver las decoraciones de navidad que tienen Que les voy a mostrar Y después Tengo que ir a Trader Shows Porque literal no tengo nada de comida En la casa No tengo nada de nada de comida Y necesito hacer como un surtidito Miren tienen estos arbolitos acá chiquitos Pero Estos están a 40 dólares Miren y acá tienen las típicas botas Que ponen en la chimenea Y las llenan de cosas también De regalos y galucina Miren todo esto es para hacer chocolate caliente También tienen que ir con chocolate amargo Y con chocolate milk Y estos que son riquísimos Miren todo esto también para cocinar Y con chocolate de navidad Bueno le compré un rascador a Ramona Con dibujitos de navidad Voy a dejar esto en el auto Y voy a ir a Michael's Bueno estos arbolitos Están a 50% de descuento Capaz Que me compre uno de estos No sé Estos son lucecitas Pero con diferentes Formas Así tipo Con papá noel La camionetita Con el pinito arriba Miren Acá ya arrasaron con todo Está todo vacío Piñas para decorar Y estos Esto es canela En barra No saben lo rico que huele Miren este pinito Está 25 dólares Y no está tan mal Ay No sé No sé qué Ay me suena la cara Bueno al final Al final No compré el pinito No voy a comprar el pinito Aunque ese de 25 dólares No estaba tan mal Estaba chiquito y demás Pero después Tengo que comprar los chiquimbolos Tengo que ir No sé Comprar la estrella Y todo eso Y no No quiero Aparte que no tengo lugar En el apartamento Para guardarlo después Así que Este año no va a haber pirito Voy a ir a PetSmart A comprarle comida A Ramona Y en PetSmart Voy a ver si tienen Los calendarios de aviento Para gatos Y después Voy a ir a DJ Max A ver qué decoraciones Tienen Miren la cantidad De las que hay Todas de navidad Bueno En DJ Max No había nada En PetSmart O sea Si había Pero no tanto No No vi ningún calendario De aviento Para Ramona Bueno Les voy a mostrar Lo que he comprado En Trader Shows Miren lo que son Las bolsas Todas Decoradas También Con temática de navidad Tengo tres bolsas Me encanta Trader Shows Porque encontré Cosas prácticas Y no es todo Tan caro O sea Tengo tres bolsas Con comida Que me va a dar Para la semana Creo Igualmente Me faltó Comprar algunas cosas Como pollo Y eso Pero acá Y gasté Y gasté 70 dólares O sea No estaba Tan caro Y compré Una pizza congelada Para los viernes Que después del restaurante Me gusta comer muy pizza Arroz Frito Que este me encanta Con espinata Pan de panchos Porque compré panchos Hoy Para Compré estos Que nunca los probé Voy a ver qué tal Y voy a almorzar Eso hoy Queso rallado Esta tipo ensaladita Para hacer tacos De camarones Esto Que son como unos bastoncitos Estos bastoncitos Me encantan Pero también Tipo la lata La voy a usar Para guardar monedas Y Eso Cuando me termine Los bastones Compré estos Chips tipo de vegetales Que ya saben Que me encantan Salsa Tortillas Para los tacos Manteca Limón verde Para los tacos Y hoy también Quería un limón Quería ponerle limón A la tostada Con huevo Y aguacate Y no tenía Así que compré tres Compré esta crema Para el café Que es de canela Así que veremos qué tal Creo que es nueva Porque nunca lo había visto Un mini Pan dulce Finaca Los camarones Para los tacos Papas fritas Esta salsa Que uso para Los tacos de camarones Y estos ravioles De verdura Que no saben Lo ricos que son Si viven acá Y Tienen un trader show Cerca Pruébenlo Porque están Muy ricos La verdad Y eso fue lo que compré Voy a hacer los panchos Porque tengo hambre Y quiero probar A ver Que van estos panchos Que van a dar cuenta Que no abrí La cajita Bueno No es primero de diciembre Pero está Como estoy haciendo vlogmas Dije Voy a abrir La cajita número uno ¿Dónde está? Ahí no la encuentro Acá Es como un ¡Ay! ¡Ramona! Miren Es como Es un Bálsamo labial ¿Te gusta? Ahí Un bálsamo labial Lo voy a probar Ramona Mira vení ¡Ah! ¡Guacha de mierda! ¿Por qué Diciste eso? ¡Ay! ¡Qué guacha! ¡Ah! Te amo Está como que re duro No vas a salir Para afuera Todavía Más tarde Huele a A frutilla Basta Me vas a tirar La cámara Miren Cómo me dejó Ahí Ramona Dios mío Acá puse A calentar El agua Para los panchos Al final Me estoy haciendo Unas papas fritas Mira No sé Si lo ven Pero hay un Un ciervo Un venado Y en forma de casa Me estoy afrontando Para salir a caminar A las 7 Tengo una clase De yoga Pero obviamente Quiero salir a caminar ¡Ay! Tengo una palidez Encima ¡Qué horrible! Estuve ordenando Un poco Saqué a Ramona Para afuera Estuve planeando Algo No les puedo decir No les voy a decir Todavía Lo único que les voy a decir Es que saqué Un pasaje Saqué un pasaje No les voy a decir Nada Pero Nada Estoy Re contenta Y estoy Planeando Todo Tengo unas ganas De decirlo Pero no les voy a decir Nada Todavía Ya se van a enterar Y eso Voy a salir A caminar Un ratito Miren la reina Acá Estos son los Kerosys Tiempo Tiempo Muy tonto Bueno Recién llegué a yoga Y creo que hay un arbolito de navidad Llegué temprano Tantan como 20 minutos para que empiece la clase Y creo que hay un arbolito de navidad Que voy a ir ahora a mostrárselos Pero hace un frío Tremendo Bueno, ya comí Ya me bañé Ya estoy toda Miren, esa luz roja es la caldera Que Me voy a hacer un test Me voy a hacer un test de Trader Shows Que me ayuda a Que ayuda a dormir, relajar y eso Desde que llegué, yo no prendí ninguna luz Solamente estoy con la luz esa Que no es tan fuerte Y en la cocina no prendí ninguna luz En el baño tengo una lamparita chiquita Estas últimas noches no he dormido bien No estoy durmiendo bien Y estoy viendo a ver Qué puedo hacer Como para que Bajar un poco las revoluciones Y El tema de la luz creo que es bastante importante Porque las luces de acá son bastante Bastante fuertes Entonces, nada Ahora me voy a poner a editar este video A terminar de editar Porque lo estuve editando durante el día Espero que les haya gustado el primer vlog más Yo ya me voy a tomar el té Acostada Y Me voy a dormir No sé si se me nota Pero estoy media cansada Y aparte me empezó a dar la cabeza Ahora no sé por qué Pero bueno Denle like, suscribanse y déjenme un comentario Si quieren pueden compartir este video Y avisar a las demás personas Que hay vlogmas acá en la Uruguaya Viendo de Estados Unidos Los quiero mucho Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!